... Señoras y señores, está prohibido estacionar alrededor del estadio. Utilicen el estacionamiento proporcionado por el club o cualquier otro estacionamiento privado de la zona. Gracias. 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 ¡Uy, uy, 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 uy! Quedaron mal parados. ¡Atención! Quedaron muy expuestos atrás. Lo sola. Traba abajo y se queda con la pelota El pase no prospera Están imprecisos hoy Esto es saque de banda Soniora Ursi Intercepta Y se queda con la pelota Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria Llega justo para interceptar Sí, excelente anticipo Es su segundo tiro de esquina del partido Quiere sorprender con el córner corto Aprovecha la posibilidad Y se luce el uno con este atajadón Ursi remató de manera estupenda Por desgracia para él La respuesta del arquero fue mejor Es su tercer córner si no me equivoco Ninguno para el rival hasta el momento Gala arriba Cabezazo Le faltó precisión con la cabeza No, muy flojo el pase Y arranca la contra Le faltó fuerza al pase y lo cortaron Soniora Buscan entrar por afuera con ese pilotazo Le bien y corta el pase Intuyó el envío y se la jugó A ver esta Si meten una buena contra puede terminar en gol Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo Una clara, clara posibilidad de gol Y la torre, ¿qué te pareció? Por el momento están intratables En las estadísticas están pasando por arriba al rival Pero claro, le falta todavía el gol Pequeño y gran detalle Soniora, buen envío para él Deja atrás al marcador Ahí va el balón Remata de cabeza Buena intención Pero no fue bueno el cabezazo Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas, no Hoy no están siendo garantía de nada Ahí va Abre el juego hacia la derecha Le ponen el cuerpo para moverlo Y el árbitro la cobra Estilo libre Paparamiro, una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta La abre al sector izquierdo Esos movimientos siempre generan opciones Esta es Clara La controla Busca remate ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Liga al punto, Liga al punto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Convertido en el minuto treinta y dos Número veintitrés ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Se reanuda el encuentro Estamos 1 a 0 Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo por delante Toca y toca el equipo ¡Qué bárbaro! La juega profunda Cuidado que le pegó ¡Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase! Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad Pero sin una buena resolución no sirven para nada Está atento y corta Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria Lindo espacio encontró por ese lateral Buen centro al área Son y hora Por lo que estamos viendo El 1 a 0 Le queda corto al partido me parece Por ahora parece conformarse con esa ventaja ¡Cabeceo puede ser! ¡Me la pudo meter de cabeza! Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área Estaba clarísimo que querían hacer el gol Sí o sí ¡Abre el juego por la izquierda! Abre la defensa con un pase entre líneas Estupendo desmarque Atención, linda pelota Bien al área, puede ser Ya tienen la pelota otra vez Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Se van a jugar dos minutos de compensación Allí va, muy tranquilo con la pelota Son y hora Muy atento para bloquear el pase La revienta Largo pelotazo a dividir Ursi Avanza sin marca por la izquierda Muy buen control Es falta El árbitro se la acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Son y hora Se para frente a la pelota A ver si tira al centro Busca el arco Sacan el balón Y respiran por el momento El árbitro mira el reloj Nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado este primer tiempo Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia Sigue siendo mínima A continuación El análisis de los primeros 45 minutos De la mano y de la gambeta De la magia Del señor Diego Latorre El triunfo parcial es producto De la ambición del equipo Arriesgó más Generó más Tuvo más llegadas Fue ampliamente superior Con más puntería Esto sería Una goleada 1 a 0 Y al descanso A ver el complemento Cómo se nos viene Ya se juega Ya se vive Ya se siente La segunda parte del encuentro La diferencia por ahora Es de solo un gol Ojo que la defensa está mal parada La abre al sector izquierdo Buen pase Ursi Tiene muchos pasos Puede ser peligroso Adivinó la intención Y se interpuso justito Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Llega justo para interceptar Sí Excelente anticipo Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido Revienta la pelota Sin sutilezas Abre el juego por la izquierda Magnífico lo que hizo Abre muy bien la defensa Con este pase Pase al medio Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando Muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales ¡Epa! Con todo abajo Acaba de salvar a su equipo Saca el pilotazo largo La calidad de espectadores De este partido Fue de 81.700 Pelotazo al sector opuesto del campo Son y hora Ahora buscan atacar Por el sector izquierdo La filtra la carrera Saca el balón Y aleja el peligro ¿Se viene el cambio nomás? Sí Hay una modificación en el equipo Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper el cero Será interesante ver si el cambio Ayuda a desequilibrar el partido Hay un cambio en el campo de juego Número 2 Número 23 Son y hora Gran pasa a través de la defensa Número 26 Número 32 Un solo gol hemos tenido hasta el momento En este triunfo parcial Esto continúa 1 a 0 Recupera la pelota en su campo Y corta el avance Cambia la orientación de la jugada Linda pelota Qué bien lo vio Gran centro Se eleva y cabecea La extensión fue buena No la pudo concretar como debía Tenía muchas opciones dentro del área Es un gran despliegue ofensivo Son y hora La abre al sector izquierdo Buen pase Pase a hueco El pase no prospera Están imprecisos hoy El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Cambio La juega larga A ver si llega Esas aperturas precisas Son estocadas Para la defensa rival Sporting Cristal Está apretando en ataque Pero no sé si le va a alcanzar Para llegar al empate Saca el pelotazo Para los delanteros Se la pasa al arquero Se la pasa al arquero Lo Yola Queda poco para el final Y sigue ganando por 1 a 0 Soliora Recupera la pelota ¿Qué contra tienen por favor? Está habilitado Buen despeje Estuvo rápido y atento Está claro que quieren cuidar la pelota ¡Qué bien le echó el pase! ¡Corte providencial! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención Para la defensa O se concentran ¡Busca el arco! Hay un cambio en el campo de juego Es el cuarto córner para este equipo, ¿no? Sí, cuarto El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor Entran Rechaza el balón para salir del agua Número 14 Soliora Se va a realizar un cambio Y el desmarque, atención Se van a jugar 2 minutos de compensación Un derroche de talento Último segundo Esto se termina Salen de contragolpe El juez mira el reloj y marca el final de esta historia Se ha terminado el partido Ganaron por la mínima diferencia Un triunfo ajustado, pero merecido Es verdad Solo marcaron un gol Pero supieron anular los ataques constantes del rival Y se quedaron con el partido Muy bien Llegamos al final Nos vamos Diego Latorre ¿Quién les habla? Rodolfo de Paoli Les agradecemos Por haber estado aquí En una fiesta del fútbol Tengan ustedes Muy buenas noches ¿Quién les habla sobre esto? Bueno para el fin de junio El clínio de Parma Les o kwadrat Invál interests En una fiesta del fútbol ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? SubtitСТ En una fiesta del fútbol